Con su venia. Con su venia. En la bancada de Movimiento Ciudadano hemos puesto en el centro de nuestra lucha el acceso a la justicia, el fin de la impunidad, el combate a la corrupción y el fortalecimiento al equilibrio entre poderes. En congruencia con estos ideales, creemos que la Cámara de Diputadas y Diputados debe regirse como jurado de procedencia para definir si es procedente o no retirar el fuero constitucional de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Tenemos la convicción de servir a nuestro país haciendo bien nuestro trabajo en fondo y en forma, sin prisas, sin presiones, ni análisis superficiales que demeriten la función de contrapeso que nuestra Constitución nos exige. Sin embargo, hemos insistido que para garantizar claridad y legalidad de nuestro actuar, debemos observar de manera permanente la ley y el proceso que marca nuestro marco normativo interno. En este sentido, consideramos que no podemos expresar nuestro voto a favor del dictamen como nos presenta la primera comisión, pues además de presentar inconsistencias y deficiencias en cuanto a uno de los casos en que se busca que la Cámara de Diputados erija en jurado de procedencia, propone violentar el proceso legislativo buscando incluir un tema del que no se tiene dictamen, como es el caso de la ratificación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ello sin mencionar que arbitrariamente se ha planteado la posibilidad de integrar una agenda en la que por el número de temas evidentemente no se toma en consideración el actual estado de evolución de la pandemia ni las repercusiones de aprobar ese dictamen en términos de riesgo a la salud. En cuanto a los procesos de desafuero se refiere, consideramos que es insuficiente la fundamentación y persiste la nula diferenciación entre los procedimientos en contra de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como aquella relativa al caso del fiscal general del estado de Morelos. No podemos meter los tres casos en una sola bolsa y pensar que podemos votarlos en un solo acto. En esta bancada no estamos de acuerdo en que se pretenda votar el expediente contra el fiscal general del estado de Morelos en un periodo extraordinario por tres razones. Primero, porque existen claras irregularidades que hacen poco justificable la posición de la sección instructora, misma que señalamos en la sesión del pasado 20 de abril. Destaca esencialmente la revocación mediante un acuerdo de la Cámara a la resolución emitida inicialmente por la sección instructora. Esto representó una grave falta a los procesos establecidos en nuestra ley orgánica, pero sobre todo una violación al debido proceso constitucional. Segundo, que existiera una suspensión definitiva emitida por el Poder Judicial, la cual impide a la Cámara de Diputados emitir resolución al respecto, o que se pretenda agotar el proceso, su pena de caer en un posible desacato judicial, tal como se describe en el artículo 267 de la Ley de Amparo. Además, la propia Mesa Directiva en San Lázaro decidió que hasta que no se tenga una sentencia definitiva en la instancia judicial, no se daría trámite para subirlo a discusión al Pleno. Desde Movimiento Ciudadano consideramos que se pondría en una situación de desacato y que podría confrontar al Poder Legislativo con el Poder Judicial. Aunado a todo esto, se ha pretendido integrar en esta misma convocatoria el proceso de ratificación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, esta intención carece de dos elementos que consideramos indispensables. El primero es la existencia de un dictamen en torno a la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, que permita disertar y valorar el nombramiento en cuestión. Consecuentemente, al no existir tal dictamen, no hay materia y por consiguiente sería ocioso convocar por este tema a un periodo extraordinario de sesiones. El segundo elemento lo constituye el hecho de que el diseño constitucional tiene el espíritu de establecer el rol de la Cámara de Diputados como un contrapeso en temas fiscales y hacendarios. Consecuentemente, si se considera que estamos a pocas semanas del cambio de la legislatura y que a la legislatura entrante le corresponderá la evaluación del presupuesto y la miscelánea fiscal, entonces entenderá que realizar la ratificación mencionada en esta legislatura sería no sólo una descortesía política, sino una acción que directamente merma las capacidades de contrapeso de la Cámara de Diputados en temas hacendarios. Compañeras y compañeros, ante estas consideraciones y frente al dictamen que se nos ha ofrecido, nuestro voto será en contra. Mientras no veamos que se garantice la legalidad en los actos de esta soberanía, la seriedad para la responsabilidad constitucional de la ratificación del secretario de Hacienda o el establecimiento de las condiciones que garantice la seguridad de las personas que concurrirán a las sedes legislativas en medio de la tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Lamentamos que la mayoría parlamentaria anteponga intereses particulares por encima del acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, al respeto a la función constitucional o la salud de las personas que trabajamos diariamente para darle a México un mejor marco normativo y una república de instituciones sólidas. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Continúa en el uso.